¿Medidor de alma gemela? ¡Ay, puedo ver qué tan caliente es mi alma gemela! ¡Qué cool! Estúpida, eso te dice cuán cerca está tu alma gemela. Sí, ya, eso lo sabía yo. ¿Y cómo eso sabe si ya yo encontré a mi alma gemela? Pues va a amalgar en fuego y se va a desaparecer. ¡Muévete, perra! ¡Ah, ya lo encontré! ¿Qué le pasa a esta gente? La gente usando el estúpido medidor. ¿Estúpido? ¿Por qué es estúpido? Ay, es que es mucho trabajo. Es como que si tú me quieres, encuéntrame, ¿ok? Pues sí, no está mal. ¡Ali, me ayudas a encontrar a mi alma gemela después de clase! Dale, sí, vamos. ¡Bienvenida a mi casa! ¿Hay alguien en tu casa? Ahorita no, pero mi mamá viene por ahí. Ok. ¿Está bien si me como algo? Nena, claro que sí. ¿Qué, cómo, qué, cómo, qué, cómo? ¡Ali, llegó mi mamá! ¿Quién se lo duplica? ¿Me van a saltar? No, estúpida. Hoy es el día de cógelo o duplícalo para otra persona. ¿Cien dólares? ¿Lo duplicas? Lo cojo, claro. ¡Ali, cuidado! ¿Por qué hay murciélagos? ¡Hay cinco murciélagos! Tú eres bien dramática, son cuatro. ¿Y cómo sabes eso? ¿Por qué fui yo? Yo los escogí. Creí que eran mujeriegos, no murciélagos, ¿ok? ¿Cómo que murciélagos? ¿Cincuenta jabones? Ni que yo me bañara. ¡Ali, pasa con tu grupo! ¡Mis, pero yo no sé dónde está Julia! Yo sí sé, ella está en el hospital, Miss. Ella escogió diez carros, pero le cayeron encima. Ya veo. ¡Dile que tiene cero! Uy, sí apesta. ¿Por qué me dan cosas estúpidas? Yo no necesito eso. Olvídate. Cariño, ten cuidado, ya no puedes duplicar tanto. ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños para...! Si limpiaras tu cuarto como te dije... ¡Cállate, pa! ¿Qué es esto? Yo tengo un iPhone. Pude tenerlo todo. Dinero. Pude. Pero, escogiste los audífonos. ¡No jodas, Julia! Yo quería ser rica. Sí, yo quisiera que todo el mundo me amara, pero no es así. Amigos, miren a esta mano. ¿Qué carajo está pasando? Quisiera besarte. ¿Qué? No, homo. Bueno, sí, sí. Espérate, ¿esto cumplió mi deseo? Mami, no te escondas. Hay que arreglar esto. Deseo que nadie me ame. Espera. Juanchito, ¿verdad o reto? Yo elijo verdad. ¿Es verdad que te gustan los hombres o las mujeres? Hermanito, dis la verdad. A mí me gustan las mujeres, obvio. Juanchito, mintió. ¡Qué mierda, todo el mundo sabe que eres marico! Pregunta, um... Dime. ¿Ustedes no dan un préstamo para pagar el funeral? No, lo pagan ustedes. Ok, entende. Amor, perdón por lo de tu hermano. Sé que eran cercanos. Bueno, pues... Sí, no era mi favorito, la verdad. Como quiera, lo siento mucho. Joshua, ¿verdad o reto? Verdad, es la más fácil. ¿Es verdad que engañaste a tu novia? Con la hermana de ella. Sí, es verdad. ¿Qué? ¿Con mi hermana? Me juraste que no lo ibas a decir. Pero es que yo no quiero morir. ¿En mi cuarto? Sí, en tu cuarto. ¿En serio? Pues sin querer. Pues sin querer, solo caen. Ali, ¿verdad o reto? Verdad. No puedes elegir verdad. ¿Qué? ¿Para qué pregunta? ¡Reto! Perfecto. Te reto a que mates a uno de los dos. ¿A quién eliges? Ali, piénsalo, yo te amo. Ahora. Y yo también. Hoy se les van a dar sus poderes. ¿Están emocionados? Espérate. ¿Podemos tener poderes debajo del agua? Sí, puedes controlar a los camarones, a los peces y a las burbujas del agua, sí. Ok, ya no lo quiero. ¿Por qué no? ¿No quieres controlar a un camarón? No. Ali. Ay, ¿ahora qué pasa? Ya escuché que odias este reino. Sí, ¿y qué pasó? Si haces algo malo, te vamos a cortar la cola. ¡Halo! A ver si así puedo cagar. En este examen vamos a controlar al camarón. Eso está fácil. Ya veremos. No te muevas. Como que no te hace caso. Se sigue moviendo. ¡Miren, pude hacerlo! ¡Ah! ¡Me mordió! Se jodió. Ahora le vamos a dar el examen final. Vayan a las algas. No, otro examen. Es el último. Muévete. Ok. Siguiente. Ahora dame lo mejor de ti. Ok. ¡No puede ser! No perteneces aquí. Y tú haces fuego. Pero eso se lo dije al reino de las flores. Bienvenida al reino del sol. ¿Al fin? No puede ser. Miren a Ali. No puede comer en dos años. ¿Tú crees que se muere? Ya han pasado 16 horas. Yo creo que ya debe estar pensando en comerse una galleta. Reiniciando tiempo. Por fin puedo comer algo. Má, ya llegué. ¿Qué haces comiendo galletas? Me dijeron que no lo voy a comer por... Eso fue un error. Pero ya lo arreglaron. Ah, ok. Tengo buenas noticias. ¿Ya se van a deshacer de esta mierda? No, eso no va a pasar. Pero van a elegir a alguien que rompa la regla. Buena noticia, ¿no? Buena noticia, Jane. Ali, ¿tienes miedo? Loca, a este punto. Que me pongan a mí a hacerlo. No me importa. ¿Qué puede pasar? Que me muera. Estás loca. ¡No! ¡No puedes comerlo! Nena, ya tranquilízate. ¿Qué está que hace llorando? Es que tu hermanita tiene miedo del sorteo. Ah, sí. Ni modo. Estudiante, escriban su nombre en un papel y pónganlo en el bowl. Yo quiero ser voluntaria. Fuiste elegida. Ahora, ¡come! Nena, come más rápido. Rebeca lo va a apagar. Ay, se me olvidó esto. Eh, vamos con este. Pero eso no es un objeto. Porque tú eres el objeto. Todo lo que salga de tu boca se va a volver realidad. Ah, ok. Creí que me estaba diciendo que era un objeto porque me usan. Bueno, sí. Eso también. ¿No ves que estoy en el teléfono? ¿Qué quieres? Lo siento. Solo quería que... ¿Qué? Solo quería saber. Sí, me hiciste el almuerzo. Solo eso. No, no te hice un carajo. Ahora vete. Ojalá fuera más buena. Te amo, mi amor. Mi reina. Muy buena. Desearía que dejara el show. Y yo que te caíste de la escalera. Se murió. Perra. Deja de usar tus poderes para el mal. Ah, ¿lo estoy usando para el mal? Sí. Tú fuiste el que me engañaste. Ok, pero ya lo dije, lo siento. Eso no te da las cosas de matar a la gente. Yo creo que ahorita vas a dejar de respirar. Prendan esto en fuego. Qué mier... Ali, ve a la oficina. Alguien te quiere ver. Hola. ¿Por qué actúas tan raro? No, eso es que no me siento... Acabas de vomitarle a tu rey. Vete a la casa. Ok. Cariño, dame tu mano para ver tu temperatura. ¿Un millón negativo? ¿Cómo es posible? Somos demonios. ¿Cómo vamos a esconder esto? ¿Y qué ya aprendimos de la clase? Que los demonios tienen temperaturas altas, pero el rey tiene más. Tiene un millón. Maestro. ¿Qué? ¿Y qué pasa si tienes un millón negativo? Eso jamás ha pasado. Ali, ¿por qué estabas preguntando cosas raras? Ay, prima. Es que tengo un millón negativo. ¿Qué? Vamos a la biblioteca. Ok. Prima, ya encontraste algo... Perdón, me distraje. Sí encontraste algo, pero no era lo que íbamos a encontrar. Oye, si yo te toco, ¿te derrite? Trátalo. No va a funcionar. ¿Por qué estás tan frío? Ay, estúpido. Estudiante, hoy habrán inspecciones. ¿Qué? Sí, el rey encontró un fallo en el sistema. 3, 2, 1... ¡Azul! Espérate, ¿qué es azul? ¿El azul existe? Mierda, no, el azul no existe. ¿Azul? Perfecto. Cariño. Hola, ma. ¿Qué marca te tocó? Eh... No me dieron una. Qué raro. ¿No crees que sea peligroso? No. No. No, está bien, está bien. Ali, mira, me tocó verde. Voy a ser rica. Qué bien por ti, hermanita. Ojalá te caigas donde hace el piso. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Nada. ¿Y tu marca? Oh, no tengo una. Significa que soy muy, muy especial. Significa que te estás muriendo, estúpida. ¿Has visto al azul, que es la princesa perdida? ¿Qué? Ali, ¿a cuántos tú has besado? Pues, he besado como a 10 chicos. Wow. ¿Y tú? Yo no he besado a nadie. Ay, lo siento. ¿Por qué lo sientes? Porque eres una perdedora. ¿Qué me dijiste? Tengo que ir para clases. Bye. Miren, Ali ha besado a muchos. Ay, sí, son tantos que ya ni me acuerdo. Sabes que el gobierno lo va a poner público, ¿verdad? Espérate, ¿qué? ¿Cómo escuchaste? Lo va a poner público. ¿Cuándo? Julia. Dime. Me tienes que ayudar. ¿Con qué? ¿Me puedes besar? Iu, nena, tú eres mi mejor amiga. Es que tengo que practicar para una audición que tengo. Loca, pero tú eres una chica. Por favor. Ay, está bien. ¿Te gustó mi beso? Sí. Qué rico. Brian. ¿Me quieres besar? Uy, nena, tú. Ya no tengo tiempo. Brian, ayúdame. Yo te ayudo mejor amiga. No, ya me siento bien. ¿Segura? Gracias, amiga. Avísame si quieres que te dé respiración boca a boca. Sí, amiga. Bueno, elige. Ok. Toma. ¡Imposible! Tú eres del reino del océano. ¿Qué? Dame a ver. La pregunta es cómo tú llegaste aquí. Pero no acabo de hacer fuego. Bienvenida. Elige una aleta. Pero todas están bien feas. Te dije. Elige una aleta. Ok. Ma, ya me voy. Pero tú eres de este reino. No. Al parecer soy del océano. No puede ser. Pero ¿quién me va a cuidar mis plantas? Pues no sé. Tu problema. Bueno. ¡Oh, huele a pescado! ¿En serio? Sí. Pero todavía no tengo la aleta. Loca, pero huele como a salmón. Como si no se hubieran bañado. Activen el portal. Pero no van a volver jamás en su vida. Eso no me lo dijeron. Bueno, ya es hora. Pasen por el portal. ¿Están seguros que no me voy a ahogar? No. Nadie se ha ahogado en la vida. Ok. Creo. ¿Es verdad, Juan? ¿Qué? Esto es como un scam. Ali, ¿por qué estás tan depresiva? No sé. A lo mejor porque no voy a poder volver a tierra. Jamás. Eso no es verdad. Ellos no saben, pero sí puedes volver. ¿Cómo así? ¡Qué bluffo! ¡Qué peste! ¡Julia! ¿Qué pasa? Te lo juro. Si vuelves a hacer una cosa así en el baño, te voy a... Lo siento mucho y no vuelva a pasar. En mi vida había olido algo tan feo. Espérate, ¿qué? Nadie me puede oír o nadie me puede ver. Ser invisible no está tan mal. Ay, qué bueno que Ali no vino hoy. ¿Por qué de verdad me cae tan mal? Sí, es bien molesta. ¿Ah, sí? ¡Mis, se cayó de la escalera! Por perra. ¿Quién dijo eso? Debería usar este poder más. Estudiante, hoy hay examen sorpresa. La contestación es 76. Ay, ya me volví loca. ¿Quién me habla? No, no, no. No estás loca. Soy un genio mágico. ¿Qué? ¿En serio? Dame caso. Ok. Vas a sacar 100. Gracias, genio mágico. Genio, ¿cuál es la última? Es... ¡Au! ¡Me golpeaste! Me muero. Rebeca, ¿por qué estás hablando? Es que mi genio mágico me golpeó. Genio mágico, necesitas ayuda. Hola, amor. Hola, amor. Chicos, este año daremos la bienvenida a nuevos estudiantes. Ojalá que me asignen uno. Andrea Cuadros, te voy a asignar a uno. ¿Debería ponerme celoso? Es para ganar más puntos, tontito. Hola, soy Andrea. Un placer. Eres un poco tímido para hablar, por lo que veo. ¿Irás a la fiesta de Sam? ¿Sam? Bueno, quizás vaya. Le diré al chico nuevo. Ah, no creo que quiera ir. A menos que le guste jugar verdad o reto. ¿Tú crees? Igual le preguntaré. Hola, estaba hablando con unos amigos y quería invitarte a una fiesta, pero primero debes pasar por mi casa. Te daré mi número. Mamá, vendrá alguien a la casa y luego saldremos a casa de Sam a una fiesta. Bien, lo primero que debes saber es que en las fiestas jugamos. ¿Sabes besar? No. Te enseñaré. Obviamente no es tan literal, pero usa la lengua. Aún sigo sin creer que siendo un chico no hayas besado a nadie. ¿Sabes qué? Te enseñaré. Vamos. Hola, vine acompañada. ¿Verdad o reto? Verdad. Dinos tu secreto. En realidad no soy un chico. ¿10 millones de dólares o saberlo todo? Este combina con mi outfit, así que saberlo todo. ¿Qué tú acabas de hacer, jodía? ¡Pudimos ser millonarias! Ese hombre con el que estás engañando a papá está aquí. ¿Qué? Espera, ¿cómo tú sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Avanza, dime. No es importante. ¿Estás engañando a papá? ¡Pá! Dime, cariño. ¿Hay alguien más aquí? No, yo soy el único aquí. Y bueno, tu mamá también está aquí. Tú no tienes que ir para la escuela ya tarde. Ali, adivina qué me pasó. Te dieron una paliza por zorra porque la Rebeca te vio que estabas besando a su novio. ¿Y cómo tú lo sabes si tú no estabas en la escuela todavía? ¡Fuiste tú! ¡Tú se lo dijiste a Rebeca! ¡No, yo no fui! Yo puedo usar este poder para cualquier cosa. Pero tiene que ser algo importante. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cuál es la peor situación del planeta ahora? Sería cómo resolver el clima climático. Bueno, para eso todo el mundo se tiene que morir. ¿Qué dijiste? Ah, mira, está buena. Los aliens son reales. Sí, yo soy una. FBI, abre la puerta. No, por favor, que me toque un poder súper cool. Hacha, pero qué porquería. Mami, voy para la escuela. Que te vaya bien, hija. No puedo creer. ¿Qué te pasa? ¿Soy adoptada? ¿En serio, loca? ¿Y cómo supiste eso? Mi poder. Qué buena suerte yo tengo que todavía no me han dado el mío. Yo espero que no me quede con este poder por toda mi vida. No es por toda tu vida. Solamente tienes que encontrar a tu alma gemela y se te cambia el poder. Yo lo tengo. ¿Qué? Entonces voy a hablar con todo el mundo. Hola, Brian. ¿Qué haces hablando con mi novio? Y dime, Joshua, ¿cuál es tu poder? Hacha, mami. Electricidad, te enseño. Qué mierda. Ali, ¿podemos hablar? ¿Qué? Sé que estás buscando tu alma gemela. Mi poder me lo dice. Sí, la estoy buscando. Oh, la. ¿Vos? La. No puede ser. ¿Yo te gusto? No. ¿Sabes que le aumente, verdad? A ver. ¿Funcionó? Esto significa que hablé con mi alma gemela. ¿Pero quién fue? Por eso tu hermana es mi nieta favorita. Toma esta papa caliente. Pero esta papa está bien fea. La tienes que pasar si no te vas a morir. ¿Qué? ¿Podrías donar? Hola. Mira, toma una papa. Gracias, tenía mucha hambre. Hola, Brian. Hola, toma. Aguántame esto. En serio. Ali, te tengo que contar. Hola, toma. ¿Por qué hiciste eso? Joshua, toma. ¿Qué quieres que to... Me dolió. Yo pensé que éramos mejores amigas. Lo siento es que estaba asustada y eres la única persona. Literalmente no hay más nadie aquí. Bueno, eh, pero se murió. No, ¿sabes qué, Ali? No me vuelvas a hablar en tu vida. Adiós. No, lo siento. Mierda. Rebeca, cógela. Ay, se me va a caer la papa. No puedes hacer eso si no te mueves. Ay, qué pena. Julia, ¿en serio me vas a dejar de hablar? Sí, ya te lo dije, en serio. ¿Por eso? Toma la papa. No, tú... ¿Quién tú te crees para hablarme así? Te vas al director. Yo me estoy muriendo. Necesito más agua. ¿Y tú me vas a matar al director? No tienes agua. Eso es grave. Dame la botella. Me hubieras dicho eso desde el principio. Ah, no hay agua. Lo siento. ¿Qué? ¿A qué te refieres que no tienen agua? Pues sí, al parecer no han traído el agua hoy. ¿Y entonces qué voy a hacer yo? ¿Morir? No, no, no. No te preocupes. Tengo esto para ti. Un poco de leche y ya. Esta es la misma que nos dan en el almuerzo. Porque si así no la quiero. No la quiero. No es la misma. Es una leche especial. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Pero me va a ayudar? Sí, por eso te la di. Tómatela. No puede ser, funcionó. Y es grande. Nunca me voy a tener que preocupar por el agua. Ali. ¿Qué toma? Estoy tomando leche. Funciona mejor que el agua. Pero, ¿quién te dio eso? En la enfermería. ¿Y de verdad funciona? Sí, deberías de ir. Ok. Mira, Ali. Me dieron la leche. Cool. Ahora bébetela. Se murió. Maestra. Julia se va a morir cuando lo sepa. Julia, adivina qué. ¿Qué? Solo me queda una tarea para ganarte. Y ser millonaria, claro. Mira arriba. No creo que vayas a ganar. Tengo que matar a mi mejor amiga. Ok. Pero tú no eres asesina. ¿Quién dijo? ¿Qué? Mira, profe. Hola, amiguis. Mira lo que te traje. Un Starbucks. Toma, para ti. Qué rico que tiene. Pues tiene leche de almendra. Un poco de café. Ah, y un poco de veneno. ¿Qué era lo último? Un poco de veneno. ¿Qué hiciste, perra? ¿Qué me dijiste? Te dije que eres una jodida pe... Se murió. Fue malagradecida. Dice así, tronca. Ali, ¿cuánto es 3 más 3? Esto no puede ser legal. Le voy a decir a mi mamá. Gracias por esperarme, Julia. Loca, pero no entiendo. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que yo estaba hablando así de tronca. Y entonces la maestra me llamó y esta cosa fue para arriba. ¿Tú sabes qué significa eso? Ali, la maestra no es tu alma gemela. ¿Y cómo sabes eso? Porque ya ella tiene esposo. Oh. Sí, tiene sentido. Bueno, por lo menos le saqué una risa a la gente cuando dije que eso era ilegal y que le iba a decir a mi mamá. Estás traumatizada, ¿verdad? Por lo menos salimos de eso y ya sé que mi maestra no es mi alma gemela. Pero... ¿Quién es mi alma gemela? Tu hermanastro. Ay, qué divertida, Julia. Viste, por eso no puedo tener una simple conversación contigo porque empiezas con tu estupidece. Loca, era un chiste. ¿En qué momento pensaste que eso era divertido? Pues en mi cabeza, cuando yo lo pensé... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó ahora? Está subiendo. ¿Eso significa que está hablando de ti? Está diciendo... ¡Ya! En esta vaina. Una casa de Navidad, pero de KitKat. No les miento, me costó como 50 dólares en Costco, pero yo lo vi y yo dije... ¡Lo compro! ¡Lo compro! ¡Take my money! Así gasto mi dinero como adulto. ¿Y qué pasa? Bueno, que no se rompieron, casi me da un infarto. Esto es lo que te va a traer la cajita. Chocolate normal, chocolate blanco, Smarties, KitKat y lo de pegar. Y la cosa esta que... Primer problema, ya saqué todo, ¿verdad? Exacto. ¡Y las inducciones! Ahora me las aguanto. Mi mente está pensando que se usa de este lado para acá. Y lo que vamos a hacer es que echamos esto por acá. Me imagino que va a quedar algo como así. No. Voy a llorar. Vamos a seguir con esto porque Chacho... Chacho, quiero llorar. ¿Cómo salieron todos rotos? No entiendo. No, 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 no capto. Miren, así se pone un techo. Para que vean que yo soy profesión. Así quedó mi casa de 50 dólares. Mi ex me dice que soy bien bicha. Pero mi amor, ¿qué tú pensabas? Yo no soy payaso para estar entreteniendo a nadie. Ah, mira, ya puedo elegir. ¿Qué te tocó, cariño? Entre agua o fuego. Elige fuego, tienes que elegir fuego. Ok, está bien, relájate. Elegiste fuego, ¿verdad? Sí. Ma, ya me voy. Llorando. ¿Por qué estás llorando? ¿Y dónde está Julia? Ella es la que me va a llevar para la escuela. Tu hermana no te va a poder llevar para la escuela. ¿Por qué? Porque ella eligió agua y se desapareció. Se la llevaron. ¿Qué? Hola, Ali. Hola. ¿Por qué están todos tan callados? Porque los que eligieron agua se están muriendo. ¿Qué elegiste tú? Yo elegí agua. Fuego. Fuego. ¿Y por qué elegiste eso? Lo siento, es que estaba en shock. Como ya saben, todo el mundo eligió hoy. ¿Qué? Porque todos los que eligieron agua desaparecieron. Eso no se sabe, pero tú elegiste fuego, ¿verdad? Pues sí, elegí fuego. No te preocupes, entonces. Tienes que venir conmigo. ¿Qué haces? Sé que elegiste agua. Pero fue un error, yo no quiero morir. Nena, ¿quién te dijo eso? Nadie muere. ¿Qué? ¿Y entonces qué les pasa? Los de agua no están muertos, solo es que están... Acaban de sacar un filtro que te dice qué tipo de lesbiana eres. O sea, ¿quién quieres a...? Yo automáticamente. Dicen, para esta 20-24 se tiene que hacer flequillo. Es lo mejor. ¿Qué? Están mintiendo, porque tu fleco se va a ver así el 99.9% del tiempo. Ah, no, pero eso no te lo dicen. Vas a parecer que estás en una película. En una película del 1970. Nadie me dice que te tienes que hacer el flequillo todos los días. ¿Tú te crees que me lo quieres hacer todos los días? Es como si yo me quisiera bañar todos los días. En bucella sí me baña todos los días. Ay, me quemé mi cerebro. Bro, 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 bro. ¿Saben qué? Me rindo. Yo me voy a ir así. Y eso es lo que no te dicen de las freaking flequillos. Así que, al menos que tú seas una profesional, mira, no te lo hagas. No te lo hagas. Porque la verdad, la realidad. No te vas a ver como Sadina Carpenter. No te vas a ver como Yerimoire. Te vas a ver como una misma loca. O Frentúa. Si tienes frente y ahora te tienes que poner bandita, Frentúa. Frentúa, imagínate, Frentúa. Bueno, ya me voy. Bye. ¿Qué? Esa era yo ayer. Pero hoy me veo un poquito diferente. Así que vamos a arreglar eso. Se supone que vamos a ir a Vibra Urbana otra vez, pero estaba lloviendo. Así que cambiamos los planes y vamos a ir a un club en Miami. Ya saben, para los club de Miami te tienes que vestir bien, te tienes que ver bien. Porque aquí gana ser falla. No falsa. Solo no tú. Si les soy honesta, todavía no sé qué me voy a hacer en el pelo. Ya tú sabes que aquí improvisamos todo porque yo nunca sé nada. Es como yo cogiendo la sombra de James Charles para hacerme contour. So. Ay, me llevo mucho contour por aquí, contour por acá, contour por aquí, contour. Por todos lados. Se me olvidó esa parte. Y me acabo de dar cuenta que no me eché mi corrector. Lo voy a poner encima del polvo. No sé qué pase. Estoy muy nerviosa. Ok, no quedó tan mal. Hasta pienso que me quedó mejor. No sé. Por el rollito, ya tú sabes. Aunque sí, tengo una naricita. No tengo una narizota. Aunque sí, una frintota. Ahora la parte más emocionante me voy a poner esto. Carísimo de París. Carísimo de París. Carísimo de París. ¡Solo quiero ir a casa y que todo esto se acabe! ¡Mamá, llegamos! Andrea, tu marca se está poniendo rosadas. ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Es pintura permanente! ¡Debería de durar! ¡Anny, el color no sale! ¡Ayúdame! ¡Mierda! Andrea, eso significa que tú eres... ¿Que soy qué? ¿Y si tiene novia? No sé, la verdad, nunca me había dicho que tenía. ¿Por qué preguntas? Curiosidad, me habló mi mamá. Ya me tengo que ir. Adiós. Le diré que me diga la verdad. ¿Hola? Sigue sin contestar. ¿Quién no te contesta? Mi alma gemela. Nos peleamos, desconecté mis audífonos y ya no hemos hablado. Tranquila, te va a contestar. Espero. Contéstame. ¿Aún no contesta, hija? Te dije que podías perder a tu alma gemela. Ya lo sé, mamá. Me equivoqué. Años después. Y por eso quiero que vengas a mi boda. ¿Te vas a casar? Felicidad. Sí. Oye, ¿y tu alma gemela? Mis audífonos ya no funcionan. ¿Te vas a la boda, hija? Sí. Sería tu boda si no hubieras desconectado los... Mamá. Solo digo que lo intentes una última vez. ¿Hola? ¿Hola? Persona seleccionada. ¡Hey! ¡Oh, por Dios! ¿A quién tuviste que elegir hoy? A un violador o a mi profesor de soccer. Elegiste al violador, ¿no? Sí. Chicas, por favor, paren de hablar y escuchen el anuncio. Lastimosamente, nuestro director fue elegido por un estudiante. Puede él descansar en paz. Mierda. Alguien lo eligió. ¿Quién haría eso? Oye, deja que las chicas se salgan con la suya. Estoy contenta de que él se haya ido. ¿Lo elegiste a él? No. Elegí a una doña vieja por ahí. Mierda, yo... Andrea Cuadros, el subdirector te necesita en su oficina. ¡Wow! Problemas, problemas. Quizá una beca. ¿Usted me necesita? Sí. Hoy, obtuvimos los resultados de quién eligió al director Roberts. Ah, la familia solo quería saber la otra opción. Esto fue... No puede ser, mi alma gemela cometió un crimen. ¿Qué? Sí. Eres una sueltuda. No, no soy una sueltuda, es un criminal. No es un criminal porque cometió un crimen. Yo quiero un chico bueno. Si el mío comete algo, va a estar enamoradísima. ¿Huh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que ella cometió crímenes. ¿Con ese? ¿En plural? Sí. Crímenes. ¿Cuántos cometió? Cien. No puede ser. Qué bueno que es mi bandido. Miss, ya llegué. Otra vez. Tarde. ¿Qué? Nada más te pienso dar una oportunidad más. Siéntate. Sí, está bien. Gracias. Loca, ¿por qué te ves así? Loca, es que mi alma gemela cometió muchísimos crímenes más. En un solo día. ¿Sabes que puedes ver qué crímenes cometió, verdad? ¿Cómo? Tienes que tocar el número. Ali, ¿tú quieres que llame a tu madre? Cállate. Sí, Miss. Lo hago después. Ma, ya llegué. ¿Tu alma gemela sigue siendo buena? Sí, sigue siendo buena. Me voy para el cuarto. Lo voy a hacer ahora. No creo que hayan sido muertes. No creo que sea para mal. A ver. ¿Cuántos años tendrás? ¿Qué es ese sonido? Es imposible. Nadie puede tener 420 años. Ali, ¿ya sabes la edad de tu alma gemela? Sí, ¿y tú? Sí, el mío tiene 25 años. Guau, te gustan mayores. ¿Y el tuyo cuánto tiene? Ah, el mío todavía está cargando. Pero me dijiste que lo tenía. Un café para Ali. Eso soy yo. Y un vino para Emily. Tú eres muy joven. Pásame tu ID. ¿Puedes creerlo? Me pidieron mi ID. No lo puedes culparte, es bien joven. Ay, ya. Espérate, tienes algo ahí. Me siento ofendida. No soy lesbiana. Que si me gustan las niñas, pues sí. Que si me las he besado, pues sí. Que si me las he comido, pues sí. Pero no soy lesbiana. O sí. ¿Qué ca... Ma, ¿sabes lo que es esta marca? ¿Sabes lo que es? No. Oh. Ok. Bueno, si me dejas ir para afuera, le puedo preguntar a la gente, ¿no? ¡No! No vas a salir. Pero solo quiero ser normal. Chora. Cariño, ¿estás bien? Sí, ma. Ay, ya. Ponte feliz. ¿Sabes qué? No, no estoy bien. Nadie me detendrá. ¡Eres tú! Lo sé. ¡Eres la princesa! ¿En serio? ¡Vente conmigo! ¡Au! Vamos a ver. ¿Qué debería estudiar? Y esto, ¿por qué no sirve? ¡Ah, mierda! Ok, ahora. Vamos a ver. Pero si yo no sé cantar. Ok, vamos a ver. Perfecto. ¿Qué es eso? Para ver si te desapareces o no. ¿Cómo que desaparecerme? Nena, pues morir. Ay, mi jodida. ¿Pero tú has hecho algo malo? No es que yo sepa. Mira, yo voy a votar para que te quede. Eso no cuenta, pero es mi mai. Hermanita, vas a votar por mí, ¿verdad? Claro, ¿a quién más le voy a robar la ropa? ¿Qué? Ali. Hola, amiguis. Vamos a votar para quedarnos nosotras, ¿verdad? Sí, claro. Pase lo que pase, no te acerques a Julia. Lo sé, esa tipa está loca. Está coca. Hola, zorra. ¿Qué? Voy a votar para que te mueras. Yo no te he hecho nada a ti. ¿No besas a mi novio? Yo no lo besé. Él me estaba ayudando a respirar, ¿ok? Vamos a ver si te ayuda de nuevo. Ese hijo de la gra... No voy a dejar que ese tipo me gane. Pero no es una competencia. Y la Julia. ¡Cállate! Ajá, ¿y cuál es tu plan? Pues, claramente, voy a besar a todo el mundo que pueda. De verdad que tienes problemas. Gracias. No puedo creer que me besaste todavía. No es como si no te hubiese gustado. Pues a mí me encantó. ¿Y ahora quién vas a besar? Muy cerca. Muy cerca. Pero no lo sé. Aunque tú tienes una hermana, ¿verdad? Ajá. ¡No! Ali, ¿me prestas dinero? Sí, claro. Toma. ¡Un centavo! Llegas tarde. Lo sé. Es que mi alma no funciona. Ajá, pero con un café en la mano. ¡Esta puta puta! Te ayude. Tranquila. Gracias, señorita. De nada. Mira mi bolso. Es de Chanel. Me lo compré ayer. Eso no es de Chanel. Eso es de Walmart. ¿No es de Walmart? Sí, sí lo es. Porque yo lo vi. Esto no vale la pena. Hola, papi. Hola, mi princesa. ¿Cómo amane? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Me acabas de dar? ¿De verdad vi? ¡No me tienes harto con tu mierda! Au. Una A. ¿Puede ser Anuel? Te amo tanto, mi bizcochito. Diablo, fo. Ay, lo sé. Las relaciones son lo peor. Y mira nosotros. Son los... Muchísimo mejor así que estar como estos locos. No puede ser. ¿Qué? Hola, Ana. Hola. ¿Qué diablos odias zorra? ¿Y yo soy qué? ¡Zorra! ¡Zorra tú! ¡Para detención! ¿Pero ya empezó? Sí, por zorra. ¿Qué? Baby. ¿Cuál es el reto? Mierda. Buenos días, cariño. Cabrona. ¿Qué me dijiste? Pendeja. Dímelo otra vez. Eres una hija de la gran puta. ¿Sí quieres morir? Creo que ya la perdí. ¿Qué hiciste qué? ¿Cuál es el próximo? Ay, no. Julia. Dime. ¿Te puedo besar? Haría lo que sea por mi mejor amiga. ¿Quieres otro besito más? ¿Qué? Ok, mami, vamos. Primer día, primera maldición, vamos para allá. No. Cariño, me haces un favor. ¿Qué me dijiste? Dale, dile otra vez. No. Ah, no. Olvete del cosete de Baboni. No. Ali, ¿se me ve el culo grande? No. ¿Qué? ¿Estás en serio? No. Ok, se me ve el culo grande entonces. No. ¡Má! ¡No! ¿Quieres salir por la noche? No. Pero yo creí que era tu crotch. No. ¿Qué? Pero yo... ¡No! No te entiendo. Ali, sé que eres pobre. So, quiero darte 100 mil dólares si los quieres. No. ¿Qué? Pobre y malagradecida. Mira, nena, si vas a ser malagradecida, por lo menos... ¿Quiénes son? No les caigo bien. ¿Quiénes son? Tampoco les caigo bien. ¿Y ese? Hay que suponer por el momento que a ninguno de aquí les caigo bien. Yo no me voy a comer un riñón. Yo soy vegana. No importa, te lo vas a comer. Ah, ¿en serio, Julia? Mira lo que hago. ¿Qué haces con la azúcar? ¿En serio? ¿Ahora te vas a comer la azúcar? Qué estúpida, de veras. Único. Sí, se nota. No puede ser. Sí, eso pasa cuando no haces caso. ¿Y cómo tú sabes eso, María? Porque mi papi diseñó todo esto. ¿Tu papi diseñó esto? Sí. Pues tu papi. Hola, ¿tú eres el papi de María? ¿Qué hiciste, niño? Hey, ya no quiero hacerlo de gana. Espero que me den unos súper buenos. Mover cosas. Eso ni siquiera es un poder. Buenos días, cariño. Buenos días, ma. ¿Estás lista para la escuela de magia? Sí, ya estoy lista. Y dime, ¿cuál poder te tocó? Pues todavía no... ¿Eres estúpida o te hace? ¿Cómo vas a ir a una escuela de magia sin más...? Ali, mira. ¡Qué diache! ¿Qué? ¿No te gusta mi poder? Ay, ese poder está bien estúpido. Ajá, el mío es estúpido. ¿Y cuál es el tuyo? Ninguno. ¿Y estás criticando mi poder? Ok, pero tu poder es bien estúpido. ¿Volar? ¿Sólo eso? ¿Volar? ¿En serio? No. Nena, ¿qué tú quieres que te dé una bofeta? Nena, decidete ya. Tienes que coger un poder. Ok, pero, ma. Yo no quiero estar volando nada más. Para eso me voy a ir a un avión. No me importa. Tienes hasta hoy. ¿Me entendiste? Ay, ok. Por favor, que sea uno bueno. Ma, ¿qué es esto? Pues esa es tu cara fea, cariño. No, lo que está arriba. Oh, ya. Tu pelo asqueroso. Es increíble que uno le pregunte. Es como que se hace la... Cariño, tienes mucho. ¿Por qué no has tomado agua? ¿Cómo así? De lo que tienes arriba. Pues de lo que te pregunté. ¿Por qué sigue subiendo? ¿Te has tomado los líquidos? Eso pasa cuando no te los tomas. Sí. Es como el cuarto café que he tenido. Estúpida, el café no es agua. Tienes que tomar agua. Miren, ya a mí me falta una copa de agua. Ay, Rebeca. A nadie le importa. ¿Y a ti? ¿A ti quién te preguntó? Esto le va a gustar. Mira, Rebeca. Te conseguí agua. Para que la bebas. Gracias. ¿Quién le pusiste esto, zorra? Uf, ay, me dolió. Pero como que era tan muerta. Se murió. Ups, sí. Cúbrelo. Ok, voy a cubrir esto ahora. Debería cubrirlo. Y si significa que soy millonaria, no mejor lo cubro. Mira, Ali. Hola. ¿Te quieres ir a chequear conmigo? Dale, vamos. Dije próxima, hello. Creo que me dio gastritis por el café. El café no da gastritis, jodía bruta. Dale, avanza, pasa. Ok. Ahora pásate esto. ¿Y si soy alérgica a esto? Tú no sabes eso. Ali, tú no eres alérgica al papel. Pásatelo. Esta soy yo. Es real. Imposible. Eres alcohíri. Ok, pero ¿qué significa? Eso significa que eres... Mira, querido. No me empieces a hablar mientras manejo que te tengo que llevar de casa. Señor, si mi madre fuese una yegua y mi padre un caballo, yo sería un caballito. Ah, y si mi madre fuese una cerda y mi padre un cerdo, sería un cerdito. Y si mi madre fuese una perra y mi padre un perro... Y no, entonces sos un perrito. No, no, señor. Ojo, ojo con lo que dicen. Mira que si no, no trabaja más. Si mi padre fuese un perro y mi madre una perra, sería un cerdito. Lo que tengas a tu izquierda va a ser el responsable de tu muerte. Vendo, vendo pulseras mágicas. Hola. ¿Cuántas están? Sí, 500 porque son mágicas. ¿Qué? ¿500? ¿Y qué hacen esas pulseras? Sí, son mágicas. Si te muestro, pierde la magia. Chanta, que sos. Ay, pero son mágicas. Bueno, dale, toma. Perfecto. Dame la mano. Ay. ¿Viste que son mágicas? Te cambian de color la mano. Andate, y no me arruines mis ventas. La profesora que era buena solamente con los que quería. Natalia, decime, ¿cómo se llama esta parte de un animal? No sé. Con tus palabras. Bueno, otra preguntita. ¿Con qué se come la ensalada? Eh, aceite. Ah, sí, pero de comer. Eh... Ay, Natalia. Te necesito probar. Ya sé. ¿A quién le gusta la gelatina? ¿Qué me podés decir sobre la gelatina? Eh, no sé. Solo conozco la I latina y la I griega. Pero la G latina. Bueno, está bien. Julián, ¿cuánto puede oír un oído humano? Tres, cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Desaprobado. ¿Youtube? ¿Qué? ¿Eres youtuber? No. ¿Docker? No. ¿Pasebo? No, nene. No tan chiquito, nene. ¿Otra vez con la mascarilla? Si estás en tu casa. No me gusta, no es mi cara. Pero es tu cara y antes de la mascarilla, ¿qué hacías? Comía galletas. ¿Qué carajo te hiciste en la cabeza? Amiga, pues, soy argentina, boludo. No me puedes decir nada. Tengo un moño. Soy hombre, boludo. Una preguntita. ¿Sabés sacar factor común? Sabía, sabía. Sabía que eras de Argentina por el argentino. Yo hablo un poquito argentino. A ver. Hola, tío. Soy yo uruguayo. No, no. Así hablo de uruguayo. Ay, no, no. No soy uruguayo tampoco. Intenta una más. Hello, motherfucker. De TikTok. Me empiezo a seguir en Twitch. ¿Y no aparece la derta? Ya no sé, boludo. Hola, ¿todo bien? ¿Qué onda? Y borrarme ya las modifiqué como novecientas. Vamos a correr. Saler alerta. Saler alerta. No puedo querer. Saler alerta. Por fin. Por fin. Ay, qué contentera. Saler alerta. No. Saler alerta. Saler alerta. No, no sé, boluda. ¿Y sabes cuando estoy configurando la alerta? Ay, no salía. Ay, salió. Ay, gente. Hola. Situación de alegre. ¿Se lo da cuenta? Ay, muy buena. ¿Cómo andas? Bienvenido. Que yo te lo voy a meter a poner. ¿Qué? ¿Cuánto estoy con la salida? Let's get together. Yeah, yeah, yeah. Why don't you and I come back? Let's get together. Yes. ¿Has visto a tu padre? ¿Me hablas a mí? ¿Quién eres, Robert De Niro? Sí, te estoy hablando a ti. Ah, Meredith. Sí, lo hice. Pues dime. ¿A dónde se fue? Ah, se fue por allá. Creo. ¿Qué tanto me ves? Ah, nada. Nada. Es que en realidad eres bella. Es todo. Ah, no me digas que dejarás de ser detestable y de repente serás amable conmigo. Si ves a tu padre, dile que está retrasado y que lo espero. Como tú digas, Ruela. Cuando el primer día de clases no tenían la escarapela. ¿Cómo se te va a olvidar la escarapela por lo importante que es el país? Uy, profe, perdón, me lo olvidé. ¿Te lo olvidaste? ¿Te lo olvidaste? Listo, te vas del colegio y cuando te acordás volvés. Bueno, ¿sabes qué? Me voy. Buen día, profe. Mirá, me acordé de la escarapela, ¿eh? Bueno, siéntate. Bueno, chicos, el día de hoy... Natalia, ¿no tenés de nuevo la escarapela? Lo que pasa, profe, es que la escarapela es vida. Representa mucho. Y yo creo que hasta se pudo ir caminando. Pero vos me estás tomando el pelo. Relájese, siéntese, profe. Sí, me voy a relajar sentándome poniéndote una nota. Tampoco creo que llegue mucho. ¡Ay, mi traste! Las más inútiles del salón. Che, ya sé lo que podemos hacer hoy. ¿Qué? Cuando venga Ana, la ignoramos. Qué buena idea. Chicas. ¿Les pasa algo? ¿Y vos qué haces a la tarde? Nada, yo voy a jugar Roblox. Ay, ¿nos conectamos? Chicos, vayan entregando el trabajo que era para hoy. Ana, ¿vos lo hiciste? Sí, yo sí. Ok, ¿estás en grupo? Ana, ¿podemos estar en tu grupo? No, profe, estoy sola. Probablemente hayas hecho esto de chico. ¿Hablamos en otro idioma? Dale, dale, dale. Así no mira la gente y piensa que somos de otro país. Los días de hoy vamos a hacer el slime de Carola La Piojosa. No sabemos si vamos a invocar a la hora de la piojosa con este slime, esperemos que sí Vamos a hacerlo bien Ya tengo el slime acá y le voy a poner el toque Para verlo completo entra a mi YouTube en la parte de videos largos y al último video que subí Yo solo te aviso que es bien asqueroso Quiero hacer esto que me pareció muy tierno Tendría que ser como un portapapelito, no sé cómo se llama Primero en una hoja supuestamente que corta 3 cuadrados Y hacer lo mismo con los 3 ¿Qué es? Doblarlo por la mitad, volver a doblarlo, abrirlo Y hacerme unos triangulitos acá como si fuese un avión Lo mismo abajo Bien, ahora hacerle como una marquita así y de este lado también ¿Qué? ¿Por qué no es tan deforme? Bien, sigue igual solo que con el doble Y en teoría, del lado que se puede, doblar este cachito para atrás y acá también Y ahora esta parte Truqui y truqui Hay que abrir por acá Pero debería quedar esto Cuando tenemos los 3, 2 hay que juntarlos así Y que la punta encastre acá Y de este lado lo mismo Quedaría así En el que quedó hay que cortarle esto como para que salga el papel Bueno, hay que cortarla como es Tira, supongo Una vez así ¡Ay, está re lindo! Habría que ponerlo acá ¡Ahí! ¡Re mocho! Compañera de las banderas ¡Ay, no lo quiero ver más! ¡Red flag! ¡Y! ¡Nina, ¿qué se hizo? Bandera roja ¡What the fuck! ¿De qué hablas? Sí, significa como que tenés comentarios o actitudes alerta como de mala persona ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me estás queriendo decir, eh? ¿Justo vos? ¡Ay, no! ¡Red flag, red flag, red flag! ¡Ay, yo justo que te iba a pasar la tarea de matemática! Bueno Green flag ¿Ves? No funciona así ¡Funciona como yo quiero! ¿Ah, sí? Bueno, listo White flag ¿Y qué significa? A ver Significa No sé Que tenés solo la culo Para tu información La bandera blanca ya existe Y significa rendirse a tu oponente Así que este juego gané yo ¡Vení! ¡Vení! Que te voy a colgar a vos en la banderita ¡Aaah! ¿Qué hago acá? Está bien Perdido No ibas a merendar con tu madre Bueno Eso es lo que pasó ¿Terminaste? Sí, Natalia Bueno Te decía La otra vez Llegó mi momento Resto de café Sal La coca que me sobró Adirizo Pero ella a mí no me manda nada Y yo tengo que ser albina Tengo que pensar todo lo que ella piensa Y ahora servilleta Mi experimento está listo ¡Ay, caray! ¡Natalia, estás haciendo un chastre de nuevo! Estoy viviendo sola ahí ¡Ay, no! ¡Por favor! No la voy a poder matar Encima está mi cama acá Mi hija, de una la intento matar Y se va a mover la forma ¡Ay, por favor! ¡Miren lo que es eso! Le podría decir a mi vecina ¡Ay, no! ¡Ay, por favor, no! ¡No me voy a poder dormir! ¡Es feísima! No puedo, papi Porque la voy a intentar matar Y se va a mover No me voy a poder dormir No sabe arañas Papi, no puedo Si no sabes más nada de mí Es porque me morí Voy a intentar matarla Y si no la puedo matar Y es lo más probable Voy a cerrar la pieza Y voy a dormir en el comedor Así parece chica, pero... ¡Ay! ¡Ay, la maté! ¡La maté! ¡La maté! ¡Por! ¡La maté, mi amor! ¡La maté! ¡No lo puedo creer! Suscribite porque si no Te va a aparecer una araña en la cama ¡La que tenía ojeras! ¡O sea, yo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué estás tan cansada? ¿Por qué? Y mirá, yo trabajo a las noches ¡Eh! ¡Sí! Tengo hijos que mantener Tengo una familia ¡Ay, no estás desirando, Natalia! No, ma En Roblox ¿Te quedaste de nuevo Hasta las 5 de la mañana? Sí Anda a dormir de nuevo, Natalia Bueno ¡Má! Ahora tengo más ojeras Porque dormí de más ¡No entiendo! ¡Ay, no! ¡Que vuelvan las clases, por favor! Tengo las fotos de comida mini Y son las 12 y 50 Y todavía no comí Así que vamos Tengo esta milanesota Así que voy a cortar un pedacito chiquito ¡Listo! Va a ser nuestra milanesita Aceite Y la voy a hacer con arroz Acá voy a hacer huevo revuelto ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Listo! El arroz Tengo una copita Así que la voy a llenar de agua Y ya tengo el plato La verdad que parece re rico Así que lo voy a probar Bien El huevo revuelto Me falta sal Y el arroz bien Sorbito de agua La verdad es que salió Bastante bien Mejor de lo que yo creí Así que voy a retar A Pau Bolsán A que haga su propio plato Como ella quiera Vayan a insistirle Le llevo a enfocar Sigo con la pared Ok Me quedaría solo este pedazo Así que vamos a anotar Acá verán a este sexy músculo Trabajando Yo nunca voy a salir Pero sí te sigo Me llamo Chamia Chamia, si me seguís Te anoto Me sigue Vamos a anotarla Arroba Chamia Y te voy a poner un corazón Ahí estás Bueno, acá tenemos a Belén89E Vamos a ver sus compartidos Belén, no me falles Acá estoy Te voy a anotar Belén89E Acá está Pricho No me seguís Te estaba por poner Siguiente Querido, tengo que anotar permiso Ah, el marcador No, no Yo HDG HF FF Ay, no, no, no En estos momentos hubiese preferido De que no me siga Voy a comprar otro marcador Y seguí Son las 8 de la tarde Me falta un pedazo Pero les voy a mostrar Todos los nombres Pausen el video Y háganle zoom A todos los nombres Acá hay más Y acá hay más Pero acá sigue Y acá también Si no se llega a ver muy bien Mi Instagram lo voy a publicar Para que se vea mejor Falta este pedazo Muy, 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 muy chiquito Y para estarme Tenés que seguir Comentar tu usuario Y si me seguís en Instagram Tenés más chances No, aquí tampoco 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 Bueno Tampoco Ya buscamos Padre 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 Estoy re caliente Padre Estoy enojado Estoy sacadísimo Padre ¿Se entiende? Pero tranquilo ¿Por qué? ¿Por qué? Fui a visitar a mi suegra Y cuando salí de su casa El cielo estaba nublado Y yo dije No va a llover Y ella me dijo Yernito Llévate el paraguas Capaz que llueve ¿Y? Que me contradijo Padre Está loca Ahí nomás Saca el arma Y pum Le pegué un tiro ¿La mataste? Y sí Luego salíamos del baile Con mi cuñado Y yo le dije Vení que tomamos un taxi Y él me dijo No, mejor espera acá Llamamos un Uber ¿Y? Que me contradijo Padre Ahí nomás Saca el arma Y pum Le pegué dos tiros Luego estaba Luego estaba tomando Cafecito en mi casa Tranquilo ¿No? Y le digo a mi mujer Amor Vos que tenés el control Poné Disney Channel Que quiero ver el fútbol Y ella me dijo No, ¿Cómo es Disney Channel? Si vos miraste el fútbol Paredes bien ¿Y? Que me contradijo Padre Está loca esa mujer Ahí nomás Hasta que el arma Pum 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 Le pegué tres tiros Bueno hijo Calmate ¿Vos crees en Dios? No padre ¿Y usted? No Ni te lo recomiendo ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Por qué sacas tu dos en matemática? ¿No te escucho? ¿Qué? ¿Por qué sacaste un dos en matemática? ¿De verdad que no te escucho? ¿Por qué sacaste un dos en matemática? ¿A mí no te escucho nada en serio? ¿Qué por qué? ¿A mí no te... ¿Siento triberas? A ver ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? No se escucha nada mi amor acá ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? En serio no se escucha nada eh ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? De verdad mi amor que no se escucho nada Mejor vamos a comer ¿Dale? Mejor vamos a comer Va de nuevo L y U Es de como Do Muy bien N y A N y A Nah Muy bien ¿Ahora todo junto? Todo junto Ay es que no sé mami Ay hijo pero si el sol sale de día ¿Qué sale de noche? Ah mi papi cuando tú te vas a trabajar mami Y se marchó Doctor mire Ese loco que viene ahí es nuevo Ah sí es el paciente nuevo ¿Qué le pasará? Con mi experiencia como doctor Te diría que tiene un problema lumbar ¿Vos qué decís? Yo con mi experiencia como doctor Creo que tiene la columna desviada O le dieron un golpe Una de dos Bueno esperemos que venga y le preguntamos Para sacarnos la duda Bueno Amigo Vení Vení Sacanos una duda Porfa ¿Qué pasó? Mira acá estamos con el doctor Debatiendo acerca de tu problema Él cree que tenés un problema lumbar Yo creo que tenés la columna desviada O te dieron un golpe ¿Qué es lo que vos tenés? Yo creí que era un pedo Pero cuando me deché Me cagué Un rechismoso del sado Hablaba ¿No se le vaya a olvidar? De visada tarea Ah pero sos un rechismoso Callate la boca ¿Cómo que tarea? ¿Dónde estoy? Ay por eso no tenés novia Y si vas a tener novia Te van a poner los cuernos Chismoso La verdad que sí Sos un chismoso Yo no quería revisar nada ¿Mami? Mi amor He tomado una decisión ¿Ah sí? ¿Cuál? Voy a vivir solo mami Me voy a independizar Qué bien ¿Y eso? Ya soy lo suficiente maduro Necesito mi privacidad Y no necesito personas como tú Que me estén modestando Ni mandando a hacer cosas A cada rato Te felicito mi amor Te felicito ¿Y qué vas a comer Si no sabes ni cocinar? Pido la comida Por The David Mami O sea Qué rápido Mira vos ¿Y cómo vas a limpiar tu pieza Sin ni cepillarte los dientes a vez? Ay mami Si me lo propongo En dos minutos Ya está limpio Qué rápido Dos minutos Mira vos ¿Y los servicios? ¿Cómo vas a sacar la plata Para el wifi La luz El agua Eso lo voy degudando De a poco Me meto en un trabajo parcial Y tengo todo desuelto Además tengo todo moldado Mi cama Mi closet Mi tele Mi videojuego Para 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 Esa cama Esa tele Ese closet Todo lo que tenés En ese cuarto Con olor a huevo que tenés Me pertenece a mí Porque lo he comprado ¡Mami! ¿Pero apoya a mí? Esa ropa Y hasta los calzoncillos Que tenés puestos Son míos Porque los he comprado ¡Mami! ¿Me vas a dejar sin nada? Si salís de mi casa Salís desnudo ¡Ja, ja, ja! ¡Caíste, mami! ¡Es una broma, mami! ¡Un experimento social Desde la escuela! Voy a terminando Mi amor ¿Qué pasó? Voy a tomar unas cervecitas Ahí con los muchachos En la esquina, dale Rubén ¿Por qué tiene que ser Que todos los fines de semana Salgas a tomar vos? Mi amor ¿Pero cómo les digo que no? No sé No sé Pero vos tenés que aprender A decir que no Ok ¿Aló? Amigo ¿Venís a tomar? ¿Sí o no? No sé No sé Pero vos tenés que aprender A decir que no No veo por qué no ¿Por qué no? Falleció Doctor ¿Qué pasó? Lo llamamos urgente Voy para allá ¿Qué está pasando aquí? Ay, ayúdeme doctor Mi hijo se está ahogando Doña Estedita ¿Qué le pasa a su hijo? Se acaba de tragar Una moneda de cinco pesos Y se la toroca Ayúdame hijo Vos me conoces Acuérdate de mí Claro, claro Que me acuerdo de usted Claro que me acuerdo de usted Doña Estedita Me ganó unas papas Ay, este nene pesado Ah, te ganaste unas papas Y las papas anterior ¿La compraste en este kiosco? No Bueno, te quedaste sin papas Mis papas Fuera de mi kiosco Fuera de mi kiosco Doctor Ah Una pregunta Doña Estedita ¿Su hijo nació en este hospital? Eh, no ¡Pero se quedó sin hijo Vieja pesada! ¡Fuera de mi hospital! ¡Fuera! Mis papas ¿Sí? Cuate ¿Me das una batería de auto, por favor? Se me acaba de amadorar la mía Sí, pero tienes que traer tu auto Para vendértela Si no, no te la puedo vender ¿Quieres que traiga mi auto? Ajá No me vendas nada Algunos centímetros más tarde Hola Aquí de nuevo ¿Me das un sobrecito de café, por favor? Sí, pero tienes que traer Una taza de agua caliente Para meterte el cafecito Y así puedes vendértelo Si no, no te lo vendo Cinco minutos más tarde ¿Y ahora qué querés? ¡Cuate! ¡Mete la mano en la bolsa, por favor! ¡Eso! ¡Eso es mierda! ¿Me das un papel higiénico, por favor? Ok Al final me convencieron Voy a salir a hablar Al respecto de las Situaciones que se me han presentado En estas últimas Semanas Que salieron de la nada Porque son demasiado Los mensajes Que estoy recibiendo En mi Instagram Tanto bonitos Como no tan bonitos Y demasiados Los comentarios Sobre una de estas Situaciones En todos mis videos Entonces Voy a hablar ahorita Y va a ser la única vez Que me voy a pronunciar Al respecto Así que Voy Número uno Lo primero que voy a hacer Es antes que todo Agradecerle a mis vikingos Por defenderme siempre A capa y espada De verdad Yo los amo Y los valoro muchísimo Y se los agradezco El tema con Daphne Daphne y yo hablamos Por privado en Instagram Ella y yo Aclaramos ya todas las cosas Daphne y Odalis Daphne y Odalis Y yo somos amigas Ya tiene tiempo No tengo ningún problema Con ellas Son niñas que crean Un contenido muy sano Al igual que el mío Así que por favor Así como yo estoy Recibiendo mensajes De algunos de sus fans No muy padres Espero que ninguno De mis vikingos Vaya a ir a tirarle Hates Porque ustedes no saben Cuánto puede afectar A eso una persona Entonces Nosotras estamos bien El tema ya quedó aclarado Fin Número 2 A la chica Sofía Que usa mis videos Y no me da créditos Le escribí igualmente Por Instagram No me contestó Entonces Directamente aquí Sofía Si ves este video Un hashtag No cuenta como créditos Por favor En tus videos Si puedes Agrega un Arroba Lady Sotolongo Para así Le des como Un cierto valor A mi trabajo Y tú Te liberas De estar recibiendo Feos comentarios Número 3 Yo no copio Absolutamente Ninguno de mis videos Es un tema Que se ha tocado antes Con otros creadores De contenido No Mi único video copiado Fue el primero Que hice de Victoria Mis videos de comedia Todos salen De mi cabeza Hacia un papel Del papel hacia la cámara Y de la cámara Hacia ustedes Yo no copio mis videos Todos salen de aquí Si acaso tomo referencias De alguna película O de una serie Y aún así Se los hago saber Siguiente punto Para las personas Que siempre aprovechan La polémica Para tirar hate Y decir No me gustan tus videos Tus videos me dan cringe No me gustas tú Talala Mis videos van A un público en específico Es para las personas Que lo disfrutan Y le divierten Para ellos Si a ti no te gusta No veas mi contenido Si no te gusto yo Para qué me sigues Mis videos van enfocado En niños Los niños los disfrutan Los niños se divierten Obviamente tú Persona de 25 años No vas a disfrutar Mi contenido Porque es como si Yo le dijera A mi hijo Hugo De dos años Que tiene que gustarle Una película de acción No No va a pasar Y de hecho Hay algunos adultos Que les gustan mucho Mis videos O papás De algunos de mis vikingos Y los llevo aquí En mi corazón Son personas Que llevo en mi corazón Que valoran mi trabajo Valoran mi contenido Pero si no te gusta No pasa nada Está bien Y por último Y por último Las manos arriba Las manos arriba Esto es un asalto Tírense al piso Ay por Dios Por favor no nos hagan nada Nada más me voy a tirar Porque estoy cansada Amigo agarra todo lo que puedas Vamos vamos Se puede saber Que son los gritos Que están Hola Victoria Victoria ¿Estás en tu casa? Por supuesto que es mi casa Si no porque estaría aquí Madre Por favor Levántate Vita tú Y quédate Se ve que estás cansada Gracias mija Ahora ¿Se puede saber Que porcas madres Hacen robando en mi casa? No fue nuestra intención No fue nuestra intención Te lo juro Pues no parece Y meterse conmigo No es gran problema Pero venir a mi casa A meterse con mi familia Uy No sabes Donde acabas de caer Por favor perdónanos la vida Hacemos lo que tú quieras Corre Gracias ¿Los vas a dejar ir así como así? Si Ten que ir a habitar Sé donde viven A por ellos ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo Huguito ¿En el universo de Hugo mi padrastro? Pero ya estuvimos en ese No En el universo de Huguito bebé Así que vamos a escondernos ¿Alguien puede cambiarme mi pañal? Ya me hice ¿Qué? ¿Es en serio? Guácalo Huguito Ricardo Ya me quiero ir de aquí Odio vivir con ustedes La verdad Pues ¿Por qué no te vas y ya? Da Pues porque no sé caminar Huguito Ricardo ¿Qué no estás viendo? A pronto voy a aprender Y me voy a ir Y los voy a dejar a todos Por cierto ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tienes en mente? Ay pues lo que tú digas Como siempre Pues tú haz lo que tú quieras No me importa Yo voy a conquistar el mundo ¿Cómo vas a hacer eso? Ni siquiera sabes caminar No necesito caminar Para lograrlo Josué Pásame mi teléfono Me gusta el huguito Victoria o bebé Es igual de malvado Que nosotras Pero vámonos Porque empieza a oler feo ¿Ya en serio? ¿Alguien me puede cambiar Mi pañal? Sí, vámonos Necesito un chocolate Tiene como seis horas Que no me como uno Yo no tengo Vic Tú no Pero sé alguien Que sí puede tener Oh dauguito Ya sé que eres muy reservado Y no hablas Pero Sé que tienes chocolates Dame uno Te llevo de vacaciones A cambio Ay, sí, está bien ¿Cuánto quieres? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? Cien dólares Ten Eres peor que yo Gracias Gracias